Señor, en su mensaje usted acaba de comentar que si Delfina Gómez gana la gobernatoria del Estado de México en noviembre se van a aumentar las pensiones a los adultos mayores. ¿Qué lo hace pensar eso, señor? De que vamos a ganar en el Estado de México y en toda la República. Primero va a ser aquí en el 17 y el año próximo en el país porque la gente ya está harta de corrupción. Y desde luego vamos a acabar con la corrupción y va a alcanzar el presupuesto para aumentar las pensiones de los adultos mayores al doble. ¿Algún mensaje para los ciudadanos de esta región, señor? Que tengan confianza, que no pierdan la fe, que existe Morena. Para Milenio, ¿qué opinión le merece que dijo... Ya le contesté ahora en mi face a Chón, al secretario de Marina y a Peña, que ya dejen de masacrar al pueblo. Lo que hicieron en Tepic fue una masacre, como otras masacres que han cometido. Así no se puede enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Eso es inhumano. Además, es autoritario, inconstitucional. ¿De qué manera se debe resolver este asunto? Dándole trabajo a los jóvenes, que haya desarrollo, que haya bienestar. No se pueda apagar el fuego con el fuego. Ayer decían que no hay menores en este asunto, que no hay menores asesinados, señor. Claro que hay jóvenes, desde luego, que son víctimas de la violencia oficial. ¿De la izquierda, licenciado? Aquí están. Del bandidaje oficial. Muchísimas gracias, señor. Gracias.